La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua anunció los centros hospitalarios donde se estará aplicando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 este sábado para la aplicación de las personas de 45 años en adelante. Managua y León estarán aplicando la COVID-Shield. En el hospital Manolo Morales, mañana a las 8, primera dosis, en el centro familiar y comunitario Carmen Elena Lau aquí en Managua a las 8, en León, en la Casa de Personas con Universidades Especiales de 8 a 5, primera dosis, en León también, Centro de Salud, Félix Pedro Picado, Subtiaba, en León, Casa Museo Rigoberto López Pérez. Son jornadas de 8 a 5 todo el día, en Lapa Centro, en la Cancha Municipal de 8 a 4, en Nagarote, en la Casa Materna de 8 a 4, primera dosis todo, en el Centro de Salud, en Achuapa, de 8 a 11, primera dosis, en el Sauce, Hospital Primario, de 12 a 5, en Quesalhuaque, de 8 a 11, en Telica, en la Casa de Necesidades Especiales, Casa del Adulto Mayor en Quesalhuaque, Hospital Primario en el Sauce, de 12 a 5, en Malpaisillo, La Reinada, en el Centro de Salud de 8 a 11, también en el Centro de Salud del Territorio de Malpaisillo, el anterior es en Mina de Limón y en Santa Rosa del Peñón, en la Casa Comunal de 8 a 11, también en el Jicaral, de 12 a 5, en el Centro de Salud. Para el día lunes, las autoridades anunciaron la aplicación de la Covichel en Managua y Carazo. Y el lunes, el lunes, vamos a estar en Managua, a las 9 de la mañana, en el Centro Carmen Elena Lago, en Diriamba, en el Hospital del Maestro, a las 8, todas estas son primeras dosis, de Ginotepe, 9 de la mañana, Hospital Escuela Regional, Santiago de Ginotepe, en el, eso es, lo del día lunes, lunes 23. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.